Ya vamos a estar ampliando acerca de cuáles fueron todos los temas que se fueron abordando a lo largo de esa jornada. Porque fue una jornada completa que se dictó en el Sindicato de Luz y Fuerza y allí se contó con la presencia de alrededor de unos 40 ingenieros agrónomos de la ciudad. La capacitación para los asesores fitosanitarios, es decir, para hacer un uso correcto de los productos químicos que se dan en el campo. Es decir, hablamos de la necesariedad, de la obligación de realizarlo por parte de los ingenieros agrónomos porque realmente la ley se los exige para poder renovar año tras año el carnet. Pero vamos a decir, ¿cuáles son los puntos que se abordaron? Bueno, ya lo saludaba recién, ingeniero. Un placer contar con su presencia. Y repetir, es decir, ¿en qué consistió ese curso? ¿Cuáles fueron los puntos que se abordaron a lo largo de esa jornada? Bueno, en realidad, un poco para que se entienda la secuencia, cuando un profesional ingeniero agrónomo sale de la universidad, por ley, para ejercer su profesión, debe estar matriculado en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, como primer paso. Luego, con la sanción de la ley 91-64, que fue a partir del año 2004, se creó y se generó un convenio entre la Secretaría, que es el órgano que controla la ley, y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, en donde ahí surge un convenio, un acuerdo, que dictamina que el profesional ingeniero agrónomo, sobre todo los asesores fitosanitarios, porque no es obligatorio para un profesional que no sea asesor fitosanitario y tenga otra dedicación, debe realizar un curso inicial para ser asesor fitosanitario y cursos de actualización cada dos años, para poder tener el carnet que autoriza, a través de la Secretaría, el poder ejercer como asesor fitosanitario, el poder extender una receta fitosanitaria. ¿Y cuándo se están dando las buenas prácticas fitosanitarias? Es decir, ¿cuándo estamos realizando un uso correcto de los productos químicos? En muchos casos, el buen criterio que aplica cualquier persona frente a un veneno, por llamarlo de alguna manera, frente a algún fitosanitario, ya hace a una buena práctica de uso, buena práctica agrícola, específicamente llevado a nuestro terreno, primero yo te diría que el profesional conozca la droga que va a utilizar o dentro de las drogas posibles a usar, busque las drogas de menos toxicidad, que generalmente nosotros le decimos que son banda verde, que son productos que se pueden usar sin correr tanto peligro ni riesgo. Que conozca la plaga específica que va a controlar, que conozca si el producto que va a utilizar puede o no dañar tanto la fauna benéfica, que siempre hay en el cultivo, como si hay algún curso de agua, la fauna que vive en ese curso de agua, que digamos para evitar contaminación y demás, que haga un buen uso o una buena aplicación del producto, teniendo en cuenta todas las condiciones que implica poner en marcha un equipo pulverizador en cuanto a caudal de aplicación, en cuanto a tema viento y derivas que pueden transportar ese producto a una zona en donde no queremos llegar. Y también luego el tema del manejo de los envases que quedan una vez que se aplica el producto, hacer el triple lavado que exige la ley y tratar de, si no en ese momento, de dejarlos en algún lugar depositado, que generalmente es en el campo, para después hacerlo llegar a algún depósito que acopie ese tipo de envases. Yo recién le preguntaba por qué en un momento, cuando brindó la conferencia de prensa, el ingeniero Juan Cruz Molina Jafor, quien es el secretario de Agricultura del gobierno de la provincia de Córdoba, decía, realmente con los ingenieros agrónomos estamos trabajando con una capacitación que se hace anualmente. Lo que pasa es que en todas las profesiones, generalmente, el profesional tiene cursos que le permiten mantenerse actualizados sobre determinados temas. Y en muchas profesiones eso es, digamos, abierto, no hay una ley que lo exija, y el profesor, perdón, el profesional que quiere mantenerse actualizado se anota en esos cursos, participa, vos has visto muchas veces se viaja al exterior, en otros países, bueno. Se va tratando de estar, como nosotros decimos vulgarmente, la cresta de la ola sobre el tema que realmente te interesa. En el caso nuestro, a través de esta ley, ya la secretaria consideró que tenía que ser obligatorio, pero yo te digo, es para los profesionales que son asesores fitosanitarios. De esta manera, se considera que el profesional se mantiene actualizado con el uso y manejo de los productos, no te olvides que, periódicamente van saliendo productos nuevos, modos de acción nueva, o para aplicar en diferentes cultivos de determinada manera, y es una forma de mantener a los profesionales que son asesores fitosanitarios lo más actualizados posible. Disculpame, termino de completar la idea que quedo pendiente de la pregunta anterior. En el curso que hicimos nosotros acá, y en todos los cursos para asesores fitosanitarios, normalmente consta de dos o tres o cuatro partes. Hay una parte que la toma el Colegio de Ingenieros Agrónomos, en donde normalmente habla de la responsabilidad y ética profesional frente a la ley, frente al manejo de estos productos. Una segunda parte, o primera segunda lo mismo, lo maneja la Secretaría, en donde te habla y le explica a los profesionales de todo lo nuevo que va surgiendo con las buenas prácticas agrícolas, el manejo de envase, la forma o no de aplicar, el tema de las bandas o terrenos que se deben dejar libre a partir de una zona poblada, si la aplicación es terrestre, que es una franja de determinados metros, si es aérea, los cuidados inherentes a la aplicación de los productos con respecto fundamentalmente a las zonas pobladas. Y después viene una parte más técnica, en donde hay, generalmente son profesionales, en el caso particular nuestro de acá, nosotros pedimos a la Secretaría y al Colegio que fuera con respecto al tema de maleza resistente, uso y control, o digamos, avance y control de maleza resistente, que últimamente se viene dando con bastante frecuencia y es algo que día a día nos cuesta a nosotros como profesionales y le cuesta al productor hacer esfuerzos quizás cada vez más importantes para tratar de mantener los lotes o los campos limpios. Y muchas de estas malezas no son originarias de nuestra zona, pero son traídas de otra zona a través de la maquinaria, a través del transporte de cereal, a través del ferrocarril, etcétera, etcétera. Y bueno, nos invaden y tenemos que estar bien prevenidos para que no nos sobrepasen, no nos superen, porque algunas son de muy difícil control. Nosotros solicitamos eso. De lo contrario, el colegio y o la secretaría determinan qué puntos consideran que son importantes bajarle al profesional para que se lo considere actualizado. Y en base a eso uno hace ese curso que dura normalmente un día, a veces dos, y te dan un certificado con el cual vos con eso renovás el carnet de asesor fitosanitario. O en medio de estos cursos de repente hablan del nivel de toxicidad que tienen los productos, cuáles son las consecuencias que pueden generar en la salud de las personas. La universidad nos capacita un poco en ese tema con respecto a, fundamentalmente, si vos, no tanto en el caso de una salpicadura con un producto que yo recién lo comentaba, vos con una buena higienización quizás zafás del problema, sino en el caso de ingestión. Y sobre todo ser consciente de qué droga ha bebido la persona ha tomado para recurrir a un profesional médico y poder decir, mire, la droga que ha tomado es esta, para que él sepa qué tratamiento brindarle. Pero no nos olvidemos que estamos manejando productos tóxicos. En el común de la gente los denominamos también venenos. Y que, bueno, tenemos que tener máximo de los cuidados porque seguramente nos pueden ocasionar hasta la muerte. En eso somos conscientes. ¿No es cierto? Yo creo que muchos productos que usamos en la vivienda, remedios inclusive, estos productos y un sinnúmero podríamos hacer una lista de que mal manejados o ingeridos en forma no conveniente no pueden ocasionar la muerte. Sí, me acuerdo en esa conferencia que el Diego lo mencionó a él, que es el secretario de Agricultura, porque fue, digamos, el que más habló en el momento en que yo estuve ahí en esa jornada. Decía, por ahí en la casa misma, la ama de casa o cualquier persona, en el tiempo de verano que hay moscas, de repente hay que tener en cuenta el nivel de toxicidad que puede llegar a tener este tipo de productos, como pueden ser insecticidas o plaguicidas que se utilizan a lo mejor para matar cucarachas o el veneno para ratas. Es decir, ya trasladándolo a lo que es el ámbito doméstico, también debemos tener en cuenta qué tipos de consecuencias podemos llegar a tener si lo usamos indiscriminadamente o sin tomar conciencia de que un gran uso puede traer complicaciones, ¿no? Totalmente. Te diría más, como dos datos para graficar. La mayor cantidad de casos de intoxicación en personas se da con el uso y manejo de productos para control de plagas urbanas, que serían raticidas, insecticidas del tipo que vos comentás, de los aerosoles, moscas, mosquitos, hormiguicidas, que si bien no se deben generalmente por la gran toxicidad que tiene, sino por el hecho de que lo manipulan muchas personas que a veces no conocen ese riesgo o algún joven, algún niño que dice, mamá hay un hormiguero, bueno, toma, ponele. Bueno, ese manejo en donde muchas veces no se tiene en cuenta la dosis, que sí se tiene mucho en cuenta en el campo. Nosotros llevamos un producto concentrado en una lata, lo diluimos en un tanque y tira una dosis medida. En la casa de una persona que está agobiada de la mosca, agarra un aerosol y hasta que no termina está rociando el ambiente. Que normalmente después eso ingresa al organismo no solamente por la boca al ingerirlo, sino por las vías respiratorias, por la piel, etcétera, etcétera. Y en todos estos productos, en casi todos los productos, las drogas son exactamente las mismas drogas que nosotros usamos en el campo. Decíamos también, reciente consultaba, porque por ahí hay quejas de los vecinos de decir que están en lugares inapropiados estos productos fitosanitarios, productos agroquímicos. ¿Cuál es el recorrido que debe hacer? Me decías, tiene que salir de la empresa en la que se compra, el productor la tiene que llevar directamente al campo y ahí debe quedar en un depósito que debe tener condiciones aptas para, digamos, que no se llueve y todo eso realmente. Y en ese caso de que no se cumpla, se debe denunciar. Ahí decía, ¿quién puede denunciar? Y cualquier persona. Totalmente. Si hay producto fitosanitario en un lugar que no corresponde, por eso, ¿cuál sería el vehículo? Responde, el depósito de la firma que vende el fitosanitario. Y cuando el productor lo compra, lo carga en su vehículo y se lo lleva al campo. No puede estar paseando ni por el pueblo, ni en un galponcito en el fondo de la casa del productor. En esos lugares hay que denunciar. Lamentablemente no queda otro recurso. Para el común denominador de la gente, si ve que el bécis no tiene un producto guardado o en un galpon en el fondo de su casa, tiene que decirle, mire, ese no es el lugar para guardar el producto. Si usted no lo retira, yo le voy a hacer a la derecha. Cuando arrancábamos el programa antes de salir de cámara, que la idea era poder llegar al público en general. ¿Por qué? Por ahí nos está mirando la familia, no solamente el productor, no solamente el ingeniero agrónomo, que por ahí es el que maneja más tal vez los términos específicos. Entonces, era para hacer una charla más amena, para contar en qué consistió esa jornada de capacitación fitosanitaria, cuáles son los productos que se utilizan, los plaguicidas. Y bueno, me parece que a modo de ser, ¿qué consejo usted podría dar siendo una persona capacitada y también como presidente de esta Asociación de Ingenieros Agrónomos? Bueno, Silvina, yo tomo tres cositas. En primer lugar, le pediría a la gente que le pierda el miedo, que se saque ese temor que lamentablemente ha como sensibilizado a la población y frente a un equipo que está pulverizando, todo el mundo dice, es veneno, nos morimos, mijo, la alergia. Bueno, en eso hay mucho de mito, mucho de sensibilización hacia un problema que no es tanto. No quiere decir que no haya personas que sí, por ahí tengan alguna reacción. Punto uno. Punto dos, aprovecho e invito, porque yo sé que este tema genera muchas preguntas, genera mucha inquietud, pero aprovecho a invitar a toda la comunidad, el jueves 25 a las 7 y media de la tarde, en el salón contiguo a la municipalidad, va a haber una charla, viene una profesional que es la jefa del servicio de toxicología del hospital de niños, que la gente se anime, que vaya, que pregunte, que escuche, que escuche otras opiniones, viene también gente de la secretaría, que son mucho más capacitados que yo y tienen mucho más experiencia y nos pueden contar y hacer ver para que realmente le perdamos el miedo, o sea, una cosa es tener miedo y una cosa es usar los productos responsablemente. Yo creo que ahí está la diferencia o el salto. Yo me voy a una farmacia y compro un remedio que es para curar mi salud y si soy irresponsable me puedo llegar a morir tomando mal un remedio. Entonces, bueno, en esto es un poco lo mismo salvando las distancias. Hagamos las cosas responsablemente, informémonos, eduquemos y después manejemos las cosas sin temor. Bueno, esa charla quería agregar va a ser muy interesante porque se va a hablar de toxicología, salud y medio ambiente. O sea que más completa me parece imposible. Igualmente pienso. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por haber venido al programa. El agradecido soy yo y ha sido un gusto.